Dime, auriculares y luz apagada, ¿entendiste? Te estoy hablando a vos, hijo de puta, no te haces el pelotudo, mirame cuando te hablo. Bueno, creo que no voy a jugar más. Me estoy asustando igual ya. Basta, shh. Concha puta de tu madre. Esta es la intro. ¿Qué le hace a la gente volver al pasado? ¿Por qué no pueden dejarlo ir y seguir para adelante? ¿Se entendió, no? O sea, es algo así. Arranco en un baño con una vela, porque luz es obvio que no voy a tener, porque si fuera un juego de terror donde tengo una luz prendida, sería aburridísimo. ¿Esta es mi casa? Uy, me hace acordar al PT. Voy a cerrar esta puerta. Siento que es lo más inteligente que hice en el mes. Secuestraron a un nene cuando estabas de vacaciones con su papá. Un payaso lo secuestró. Perfecto. Ah, capaz tengo que salir de acá, ¿no? No puedo abrir ningún cajón. La radio no la puedo tocar. Ah. Uy, tengo una linterna. Ok. Pero pará, si yo abro acá, ¿qué puede pasar? Porque no hay nada acá, ¿no? ¿Por qué siento que como que están pintando algo? Ah, se abrió esta puerta. ¿Había una puerta acá? Claramente no había una puerta. Esta puerta spawneó. No hay tiempo para distraerse. Tenés que seguir trabajando en el proyecto. ¿En qué proyecto, amigo? What the fuck? Invertí mucho tiempo desarrollando esta máquina del tiempo. Para mi hijo. ¿Pero no me dejás girarla o algo? Ah, este es el hijo. Ethan se llamaba. No, amigo. Parece yo de chiquito, boludo. Está sanando un timbre, ¿no? ¿Dónde es eso? Se cerró esta puerta. Yo la había dejado. ¿Por qué juego está mía? Yo no pedí nada, chat. Se los prometo que no pedí nada, amigo. ¿Ese es el coso que falta? ¿Qué falta? ¿Dónde vas? Ah, del otro lado. Acá. ¿Puedo prenderla? What the fuck? Es como un portal al nether. Me arrepentí. Ok, terminó. Yo creo que fue buena la historia. Fue un poco corto, pero espero les haya gustado. Ah, pará. ¿Era la única forma de terminar esto? Chicos, creo que lo hice bien, en serio. Ah, es como que yo me transporté acá. Hay un nene perdido cerca del parque. Henry, acept it. Ok, claro. Yo soy Henry. Soy como un policía que está buscando a alguien ahora, ¿no? Estoy buscando al payaso, hijo de puta, que secuestró al nene. Perdí mi linterna. Ah, sos pelotudo. Nafta. ¿Por qué hay una linterna ahí? Ah, pará. ¿Puedo ir para allá? Amigo, ¿qué? ¿Dónde mierda estoy? No pienso abrir esto. Igual no puedo abrirlo. Fue ese pack. ¿Qué es esto? Mira, esto en el lago. ¿Quién tiene esto en un lago? Es como que alguien hizo un pacto o algo para encontrar a alguien. Y esa persona supuestamente volvió, pero volvió como media rara. Como media endemoniada, ¿no? Che, no me gusta para nada, ¿eh? ¿Qué fue ese ruido, amigo? Ay, no, no. ¿Qué es eso? Ah, está el baño. ¿Qué pasó? Hay alguien moviéndose en el pasto, amigo. No me voy a arru... Se abrió la puerta de la casa. Alguien está sentado arriba. Me quiero jugar más. ¿Qué es este lugar? Por Dios, amigo. A mí me soplaron la vela y yo me quedé re tranquilo, ¿no? Como si me pasaría todos los días. No entiendo, ¿vos qué querés de mí? ¿Me lo vas a decir qué querés de mí o no? Mirá tu sombra. Mirá, sos vos, pero más grande, ¿ves? ¿A qué son tantos? ¿Este es una persona o es un muñeco también? No entiendo. Si es una persona, tengo que correr ya. ¿Y por qué estoy yendo para allá? Es una persona, la concha de mi madre. What the fuck? Henry, ¿esos pasos de quién son? ¿Qué está pasando? Ah, está contando que Henry, o sea, la persona que yo estaba manejando recién, perdió contacto. O sea, murió. Tu pesadilla es una realidad. Acto número tres. Phil. Ok, soy Phil de nuevo. En esta... Flash. Y sí, mirá a mi vecino. Tu hermano Jonathan. ¿Qué dice? Emma, perdón. Quería ayudarte a encontrar a JJ, no sé quién es. Ah, el nene perdido es JJ. ¿Y pero por qué si no se llamaba así JJ? Emma, I'm so sorry. I want to help you find JJ, but I come also George. Los del 114 se están culiando. Es obvio. Ah, perfecto. ¿Y en mi baño? ¿Podés creer, amigo? Ajá. ¿Vos pensás que yo voy a caminar para ahí? ¿Qué? Cagón de mierda. Sos cagón. Me metí, me metí de huevo, no me importa. Mierda, está pasando. Ay, me soplan. Odio cuando me soplan. Odio cuando me soplan la vela. O sea, en este contexto es malísimo, te lo juro. No, porque... What the fuck? Basta de ruidos, boludo. Por favor, amigo. Hay ruidos en todos lados. Ruido tras ruido, boludo. Ah, ok, encendedor. Listo. Tiempo de prender las velas. Pero, ¿qué velas? Open two times. O sea, dice abrir dos veces. Esto es una vela. Se abrió la puerta. Agarro una llave. Ah, este lugar cambió de nuevo. Este lugar cada vez que me voy, cambio, amigo. The item missing. Pero no voy a jugar a la ouija. ¿Vos te pensás que yo voy a jugar a la ouija? Esta es la del séptimo C. Que nada, yo le cuido a la nena de vez en cuando. Y bueno, nada. Sí, vení, traé el osito. A ver el osito. ¿Qué es este lugar? Ay, la música, amigo. No quiero jugar más. Amigo, no saben lo que estoy transpirando. Amigo, en estos juegos transpiro mucho. Yo necesitaría ver qué me falta para la ouija, ¿no? Abrime a alguien. No, si me abre a alguien sería peor todavía porque no había nadie. Déjame agarrar a algo. Esto es lo de la máquina del tiempo. ¿Qué es eso? Alguien está tocando timbre y no soy yo. Y hay huellas de algo que no es una persona. Necesito ayuda. Me rayaron las paredes, amigo. Esa es la pieza que faltaba. ¿Pero qué? ¿Y ahora? Está completo el cuadro, pero no lo puedo tocar. Hay alguien convulsionando. La voy a ayudar. Tranqui, está bien. A mí me pasó un montón de veces. Tenés que tipo ponerte de costado y... O sea, no entiendo por qué me hacen esto. A mí no lo merezco, realmente. Lo único que estoy haciendo es buscar a mi nena y que se perdió. ¿Qué sé yo el código, boludo? Need a password. Y vamos a probar. No sé, yo pondría esto, por lo menos. Son cuatro números. Ok, hay que buscar cuatro números. Y seguramente me lo diga la ouija, boludo. Es obvio que me lo va a decir la ouija. No juegues, no juegues, no. Uno. Cuatro. Cero. Ocho. Dejá, nomás. Ay, Dios, ¿qué es esta mierda? Che, ¿te podés ir? O sea, ¿me puedo tepear? La mierda. Creador, quiero escuchar la verdad. Espera, ¿qué pasó? Para hacer esto, nos vamos a conectar a la persona que explora el mundo y agarrar evidencia para nosotros. En resumen, como que se meten en... Crean un mundo virtual para una persona para sacar los recuerdos y poder, tipo... O sea, ¿jugamos? Ah, cuando yo era Henry, cuando era el policía, estaba en la simulación. Evil knows where to look for you. O sea, el demonio soy Jonathan. ¿Qué tal? Un gusto. Una cacona y seguimos, dale. Ya sé que hubo corrida atrás mío, pero no me pienso... Perfecto, lo que estoy viendo, adelante mío... Es que, ¿qué hago? Voy, te ayudo. No sé qué te pasa, no me hablás. Me voy a acercar y me vas a asustar. Necesito una forma de abrir la caja fuerte. Ah, guantes, para la caca. Ah, en la caca está la llave. ¿What? Esto no estaba hoy, ¿no? Uy, ¿qué es eso? No, estás confus... No, estoy... Ok, tenemos la... Vamos a abrir ahora la caja fuerte. Paso a la concha de tu madre. ¿Y para qué pija me decís que te voy a buscar un gancho? Juego de mierda. Jonathan, te fuiste muy lejos. ¿Sabés la verdad? ¿Por qué hay que sacar... Mirá, quedate ahí que salís reaestetic. Mirá, ya te muestro. ¿Phil? Yo no soy Jonathan, acuérdense. No, 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 no. Pero me vas a romper los auriculares. Con la camarita. Abrí la puerta al toque sin querer, boludo. Qué decoraciones raras, amigo. Voy a intentar repetir estas fotos. Pero chupame bien la pija. ¿Qué intentar repetir, boludo de mierda? Estás enojadísimo ahora. ¿Por qué? ¿Qué mirás? ¿Quién te hizo algo a vos? Alguien te hizo algo 100%. Mirá la cara de este tipo, amigo. Avísame cualquier cosa. Chicos, me quiero ir de acá. Quiero bajar. Está todo trabado, boludo. Está lleno de demonios esta mierda. Qué conchago, boludo. Mi mamá me castigó y me encerró en una habitación. Después de que te fuiste, papá, ella me empezó a tratar mal. ¿Quién fue la hija de mil puta que lo trató mal? ¿Fuiste vos? No, que voy a sacar fotos de este lugar. Se me va a explotar el auricular, amigo. No quiero sacar fotos porque sé que se me rompen los... Ah, ahí va. Podía bajar, boludo. Bueno, igual agarré todo lo que tenía que agarrar. O sea que hice un buen laburo. Ah, como que cuánto tiempo lo iba a tener encerrado en el coso. ¿No? No, está diciendo que está intentando deshacerse. In the bed. ¿Qué hay in the bed? Chá, ¿de qué hablan in the bed? Esta noche dos pacientes se escaparon de un hospital psiquiátrico. Un hombre y una mujer. Se presentaban como una pareja casada. Y si sospechás algo que llamen a la policía local. Nah, nah. Me tengo que dedicar a traducir. Ah, ¿y eso para qué era? Ah, capaz es esto. Pero primero voy a entrar acá, aunque me asuste. Y sí, sí, sí. Te estás bañando y yo te abrigue. Ah, mirá vos, una palanca justo acá. Voy, ahora voy. Espérame. Qué conchacito, boludo. El tema es dónde está la palanca. No me hagas salir afuera a buscar la palanca, te lo ruego. Ah, qué lindo caminito. Hermoso. ¿Dónde mierda estoy yendo? Explíquenme dónde, conchacito. Ah, este es el lugar para sacar la foto, ¿no? No, 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 sí, lo vi, te vi, te vi, pero a la perfección. Saliste muy bien, ni te preocupes. La tengo que agitar. Ah, ¿era en serio que se agitaba así? Sí, sí, te vi, te vi. Ah, estás vos. Ahí. O sea, hay una persona. O sea, un muñeco. Acá está la otra foto, ¿no? No, está todo descuartizado. Estás bien. Ah, la foto es acá. ¿Listo? Voy. No vi el bicho. Ah, agarré la palanca para abrir esto. Bueno, en este pasillo van a pasar cosas malas. Y ustedes son muy conscientes de eso. Yo también. Así que lo ideal sería caminar y cerrar los ojos. Mentira, miren, cagones de mierda y suben el volumen. Mierdas. Ah, la hiciste larguísima. ¿Cuándo me vas a asustar? What the fuck? Esa es la palanca que agarré del baño. Es mi cumple. Me van a festejar con plañito, ¿no? No, no sé qué decir. O sea, estoy en un lugar donde hay un póster de un cerebro. Y parece que estoy muy mal de la cabeza. Falta una más. Ah, se abrió algo en el sótano. Pero ¿dónde hay un sótano? ¿Hay un sótano? Sí, el último. Steven y Nancy. Los esquizofrénicos. Quería empezar uno, pero algo salió mal. Como si nada. Ella se prepara. Y en el momento que yo pongo el tercer coso, se abre lo de abajo, ¿no? ¿Desapareció la nena? Sí, sí. Esa es la que va corriendo para todos lados. Es mi mejor amiga. O sea, no me habla mucho y es muy rara. Perdón. Pero está haciendo ruido de la madera, sos boluda. ¿Cómo crees que baje? Está haciendo ruido. Perdón. Chicos, voy a aclarar algo antes de seguir. No entendí una garcha. El tema es el siguiente. Hay muchas personas involucradas en esta historia. Todos tienen problemas mentales y todas se tienen demoniadas. Alguien mató al papá de alguien. Alguien quiso reemplazar a la familia de alguien. Pero ese alguien trataba mal al bebé que encontró. O sea, en resumen, es todo mierda y todo esquizofrenia. Gracias. Pero veía a Miguel. Pero no paro de pasarla mal, amigo. Me quiero que termine este juego. ¿Qué hora es? ¿A qué hora arrancás a jugar, amigo? Estoy hace cuatro horas jugando, amigo. Esta es una carta que le mandé a Emma. Ese hijo de puta la robó. Yo sabía que era culpable. ¿Quién chotes, Emma? No sé. Uy, ¿me bajé el cierre del pantalón o qué fue ese ruido, amigo? El que se mueve es gay. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué te pones así? Juntos para siempre. Acto 6. No, esto va a ser lo peor de todo, ¿eh? Pero esta es la parte para mí que más miedo va a dar. Porque está lleno de cosas y bichos y... ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Wow! ¡Hey, chicos! ¡Claro, yo soy el loquito! ¿Dónde están tus papás? Me llamo Peter. Estoy de vacaciones con mi papá. Sí, vení, Peter. No te voy a hacer nada. Te voy a llevar con él. Bien. No, Peter, pero te lo descargaste recién, Peter. Es lamentable que te lo descargaste recién, Peter. Claro, Phil es el payaso y yo me acabo de enterar. Ay, amigos, ¿qué es? Un quilombo este huevo. ¡Hey, kids! Ay, no sé, amigo. Yo la estoy pasando bien igual, pero la verdad que la historia me he perdido. Está todo... Ay, ¿por qué? ¿Qué te cuesta, amigo? ¡Hijos de mil! No, amigo, Peter está ahí. Necesito encontrar un amigo nuevo. ¿Pero eso lo dice Phil o lo dice Peter? ¡Hijo, lo que está! Ah, le estoy dando de comer huevo y pizza. Ah, claro, ahí dejó la... Ahora estoy entendiendo todo. Ahí dejó la nariz. Esto es lo que vimos hoy, que estaba la nariz del payaso acá. Unos días después. Noticias. La policía está buscando a un chico de 10 años. Che, pará, posta. Yo tenía un asado en serio. Dije que a las 10 y media iba a ir, boludo. Le voy a parar. Le voy a mandar un mensaje, amigo. Bastardo. Ah, no, bastard. Me quiero ir. Quiero que termine ya urgente esto. Fuera de jodas lo digo. Día del padre. Poné play. Quiero ver. Sí, seguíte riendo, trola. Esa fue la risa de Phil. O sea, yo, ¿no? Ah, fíjese que está riendo. El payaso. Jonathan, de nuevo. No, mirá dónde estoy. No puedo ir a salir de acá. O sea, no puedo salir de acá. Ahí está, de enfrente de mí. Ay, no veo. No logro ver. Ah, perfecto. Lo que faltaba. Ah, bueno. Se fue. ¿Estás bien, Phil? Ya necesito cosas. Un destornillador me diste, hijo de puta. Dame un martillo. Una granada. Rejilla de la última. Bien. Perfecto. Perfecto. Ah, lo que falta acá es una perra. Ay, no puedo creerlo. Amigo, tanta mala leche tengo. ¿Y cómo cierro yo esto? Ah. ¿Y pero dónde pongo la válvula? Ah. Perfecto. Fantástico. ¿Me das el martillo? Sí. Vení, Phil. Dudo montón que se anime. Eso no me dio miedo, amigo. O sea, ahora me voy a asustar seguro, pero... Amigo, ¿dónde es concha? Hola, Chequiro. Ah, ya ves, ya ves. Y ahora tengo que abrir la... La... Claro, la caja que estaba ahí atrás donde estaba el... Donde saqué la válvula. ¿What? ¿Qué es eso? Perdón, pero no sé lo que es. Me dieron dos fierros, boludo. ¿Qué se piensan? ¿Eh? Mucha de tu madre, hijo de puta. Acá todavía no puedo ir. Ah. Es la manija para sacar del coso que está arriba del... Del... Abajo del cosito del... De la... Del... Yo vi algo ahí, ¿no? Ah, perfecto. No te dejes agarrar por Phil. ¿De qué hablas? ¿Cómo que no me dejes agarrar por Phil? ¿Quién soy? ¿JJ ahora? ¡Oh! ¿Tengo que escapar de ese bicho? ¿What the fuck? ¡De la nada de Soul Last! ¡Para hijo de puta! ¡Para que no sé qué hacer! ¿A dónde voy? ¿Cuando hago esto te vas? Ah, ok. Ok, me veo. Vamos a ver cómo hago para escaparme este hijo de puta, boludo. Supongamos que sé para dónde ir, que tampoco sé para dónde ir. Voy a morir. Payaso trolo. ¿Vení? Ah, le arruiné la cabeza. Le di una CV al payaso boludo este. ¡Olé! ¡Olé, puto! ¡Olé! Ok, ok, ok. Estamos bien. No. La idea era que vayas. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué agarro? Amigo, necesito algo para ver eso y no sé dónde ir. Ay, está muy cerca, amigo. Lo siento. Lo siento como me respiro en la nuca. Ay, está muy cerca, amigo, todo el tiempo, pero siento que nunca me va a agarrar. Yo pensé que este era opcional, amigo. Te juro que pensé que era opcional. Nunca pensé que acá iba a salir una cosa, amigo. Ah, la concha de mi madre. Una más. Dale. Bonus hunt. ¡Sí! ¿Y ahora? No, no. ¿Y eso qué es? Eso brilla. Tengo que ir. Tengo que ir. No puedo. No puedo ir a un lugar que brilla. Soy como un bichito. ¡Morí! ¿Qué está pasando? Innecesario, amigo. Y ahora esta puerta roja que... ¿Puedo terminar el juego ya? Amigo, rescata al nene. Lo logré. Lo rescaté a JJ. ¿Peter? Encontré al chico, Peter. Estaba solo en esa habitación. Peter me dijo que había dos chicos más. No pude encontrarlos. No pude encontrar a JJ. Ah, no era JJ. Era Peter. Debería probar de nuevo. Estoy seguro que puedo encontrarlo. No, Johnny, ya está. Ya encontramos a Peter. Ya riesgaste un montón tu vida, la de tu familia. Vámonos a dormir, Peter. Digo, John. Digo, JJ. Digo... ¡Ay, Dios! Mi orden llegó. No, ¿qué orden? Esto pasó hoy, boludo. Esto... Ah, claro. Estoy viendo el mismo bucle que viví hoy. Lo que estoy haciendo no es real. No hay una máquina del tiempo. Pero, ¿dónde está la realidad en que todos son felices? Estoy confundido. No lo puedo soportar más. Claro, porque está como metido en la máquina esa donde le spawneaban cosas. Tipo, los niños aman a los payasos. Ah, perfecto. Claro, es que Phil es como que el payaso enfermo. Piensa que hizo todo bien, pero en realidad secuestró un neña, amigo. Y lo tenía encerrado en una jaula. El callejón, además de que... Tuve que arreglarlo. Te voy a decir toda la verdad. O sea, te voy a decir todo, dice Phil. Phil Harry fue sentenciado a muerte en silla eléctrica Por el secuestro y el asesinato de dos nenes De dos chicos Movió los cuerpos muchas veces intentando ocultarlos Eventualmente fueron encontrados en territorio cerca de la casa Gracias a la simulación A lo que yo estuve metido Pudieron encontrar básicamente todo, ¿no? Atención ahora, escúchenme a mí No pudimos arreglar este error pero pudimos ayudar a su familia Claro, no pudieron curar a la locura que tenía el payaso Phil en su cabeza Que era un enfermo, un psicópata total Pero pudieron encontrar un nene Y esto termina de la siguiente manera, gracias Increíble, ¿eh? ¿Vale la pena o no ir al asado? Una poronga ¿Sabés cómo me estaría metiendo un ojo de bife por el orto ahora?